Huicanico la red ciudad de Montevideo ya está en el arritmiro de la pirancia ley Hasta el 150 y el ang wir cantigua de derecho para imponer a la hija del capitano Hipoerni faltando pocos metros parados Santa Wapapala poco un cuerpo de ventaja que le viene dalacio por fuera Viento pampero, no quiere más nada Acá queda uno, intenta salir Faltando 150 para el disco Siempre La regaron el gran premio Presidente de la República Grupo 12 En la escala uruguaya Pico Limpito hace correr rodas A tomar cuatro cuerpos de ventaja Lo va a seguir por dentro del 2 Conde Arequero Tres cuerpos más atrás de colocado El medio cuerpo abierto del 5 Pasamos por los primeros 400 Que se van en 23 segundos Con 88 centésimas Enseña el camino El 4 roda 5 cuerpos Lo sigue el 2 con Arequero Tres cuartos de cuerpo se coloca Medio cuerpo abierto Se coloca el 5 A cuatro cuerpos por dentro Acción el 1 palpitado Cierra marcha A tres cuartos de cuerpo La número 6 Lari Lú Último 1700 de carrera Siempre roda adelante Cuatro cuerpos Lo sigue con Arequero Medio cuerpo Siegiorno Medio cuerpo Se coloca El competidor Fletcher A cinco cuerpos Viene cerrando el 1 palpitado Cierra la marcha La competidora Lari Lú Primeros 848 Segundos con 80 centésimas Firme adelante El 4 roda Tres cuerpos Lo sigue por dentro Conde Arequero A la cabeza Siegiorno Medio cuerpo abierto Se coloca el 5 Fletcher Se estira mucho Rota cinco cuerpos Viene cerrando la marcha Con la competidora Número 6 Lari Lú Que viene cerrando la marcha Medio cuerpo Siempre roda Se adelante El cuerpo De ventaja Se acorta La diferencia Sobre el 2 Con Arequero A medio cuerpo Se coloca el competidor Shichiorno Medio cuerpo Siempre abierto Espetante Se coloca Fletcher A cinco cuerpos Sigue cerrando la marcha Palpitado Conjuntamente con la competidora Lari Lú 1, 12, 71 Los primeros 1200 Intenta dispara Adelante El 4 roda Amplía Tres cuerpos Lo sigue por dentro Con Arequero Apura Shichiorno Apura Fletcher A cinco Seis cuerpos Sigue cerrando la marcha Palpitado Conjuntamente con la competidora Lari Lú Está en mitad De codo Siempre roda Se adelante Cuerpos Apura abierto Fletcher Queda en la cuarta ubicación Por dentro Con Arequero A cinco cuerpos Siguen juntos Palpitado Con la competidora Lari Lú Cuando lo del gran premio Presidente de la República Uruguay Grupo 2 Ya están En la recta final 450 Para el disco Hay lucha La vanguardia Por dentro Rodas En el medio Shichiorno Abierto Trata de contar El competidor Fletcher Se queda con Arequero En los últimos 300 Viene dominando El 3 Shichiorno Toma cuerpo Cuarto Lo sigue por dentro El competidor Roda A medio cuerpo Se coloca Número 5 Fletcher En los últimos 200 El 3 Oshichiorno Se desprende Toma dos cuerpos Sobre el Fletcher Por dentro Roda A dos cuerpos Trata de contar El competidor Con Arequero En los últimos 100 metros Para el disco El 3 Oshichiorno Se desprende Con varios cuerpos Se impone El gran premio Presidente de la República Inclusaron el disco En los últimos El gran premio En los últimos Contenar